hola qué tal estáis bienvenidos otro día más al canal en el vídeo de hoy os traigo mis últimas compras de maquillaje como veis la caja es de maquillalia pero no todos los productos son de allí lo primero que os voy a enseñar obviamente es lo de maquillalia vale pues lo primero que os quiero enseñar es el regalo de reyes que todavía no he hecho pero cuando veáis el vídeo ya lo habré hecho que le hago a la hija de una amiga mía es una niña que tiene un 15 años aproximadamente no quiero meter la pata pero diría que sé que tenía los 15 y quiere hacer una primera toma de contacto con el mundo del maquillaje entonces he pensado que mejor manera que con un calendario de atento este w7 cuesta 12 con 99 trae 24 productos que son los 24 que tenéis aquí detrás que como podéis ver lleva el colorete los polvos con olulu los polvos banana el iluminador en polvo iluminador líquido lleva purpurina para los labios lleva el gloss que es el brillo lleva estos labiales líquidos la máscara de pestañas y luego lleva lápices tanto de ojos como de contorno de labios este calentario de abierto creo que es una buena manera de tomar una primera toma de contacto con el mundo del maquillaje pero en mi opinión creo que le falta algo más y este algo más es una sombrita de ojos entonces vi que estaba esta de technique y acogí unos colores que no fueran demasiado llamativos como veis es una paleta bastante neutra el precio es de 1 con 99 y va desde el negro empezando por el marrón oscuro haciendo hacia el marrón más clarito un degradado de colores eso es lo que quería decir y luego tendría esta parte de aquí que le serviría para hacer el iluminador en la zona debajo la ceja vale entonces creo que con estas dos cosas creo que le van le van a gustar y es un primer un primer avance en el mundo del maquillaje así que ya os diré si le gusta o no lo gusta hablando de paletas acaba de salir la colección de vivir de las paletas w7 la colección consta de tres paletas como veis a mí me falta una no la he comprado porque estaba agotada básicamente por eso os voy a mostrar las paletas ya les he quitado el celo aquí tenéis las rositas como veis las tres centrales y ésta lleva glitter y las otras 5 así contando rápido esas no llevan glitter vale creo que es una buena paleta para hacer una buena combinación de posibles maquillajes y luego esta otra que estas dos la central y estas dos llevan glitter y la naranja y las tres de arriba no también yo creo que entre sólo con una paleta ya podemos hacer bastantes combinaciones pero incluso combinando las dos puede quedar un resultado bastante chulo o sea que a ver si me empiezo a animar y os empiezo a hacer ya maquillajes un poquito pues eso más coloristas porque ya sabéis que yo soy bastante neutra normalmente los tonos marrones son los que te predomino pero voy a mirar de aventurarme un poquito más en el mundo de los colores y poder empezar a hacer looks un poquito más visuales y más alegres vale lo siguiente los quiero enseñar es esta mascarilla que la compré básicamente por el hecho de que es canela con manzana es de la marca healing and beauty y cuesta un euro últimamente me estoy aficionando mucho las mascarillas así que cuando vi esta dije va pues la voy a coger para probarla pero todavía tengo unas cuantas por por gastar va siguiendo con cositas que sí que quería haber estrenado en navidad pero por h o por b no he podido hacer sería este eyeliner líquido también de w7 el precio del eyeliner es de 2 99 he pensado bueno pues navidades no lo pude utilizar ahora se acercan carnavales que ahí sí que me voy a animar más a hacer más maquillajes y más cositas así que lo voy a gastar seguro que ahí había dos colores más pero he decidido probar con este así que es un poquito dorado pero muy clarito es que aquí en la cámara se aprecia casi blanco pero realmente es como doradito había uno que era metalizado y otro de color bronce vale luego también compré un cepillo también de w7 ya veis que este pedido ha sido todo w7 que es para delineado para hacer el eyeliner y el precio es de 1 con 89 y luego también cogí unas pinzas porque siempre no sé qué pasa en mi casa con las pinzas que yo las dejo en un sitio y aparecen en otro entonces voy a mirar estas de guardarlas en el neceser que tengo en la habitación y así las encontraré vale las pinzas también de w7 con la bueno la punta es así cuadrada vale y las pinzas que no mire costaban 1 con 85 vale luego pues lo típico que suelen poner en maquillaje que es la bolsa de chuches que de verdad yo preferiría otra muestra en vez de esto porque yo esto no me lo como no no sé bueno ya está sin comentarios y me han puesto dos muestritas esta primera es una cremita de ciaja que es para una noche tienes maduras más de 60 o sea que ésta se la voy a regalar a alguna vecina y luego una crema anti fatiga para los ojos de la casa madara y esto sería lo que tenemos de maquillaje ya ya les voy a enseñar una cosa que compré en primor de joar de princess la marca joar de princess quería comprar para lo que es el curso de maquillaje que siempre tenemos que es siempre se nos olvida que si las horquillas o para recoger el pelo y una de las profesoras nos dijo es bueno que lleveis siempre en vuestro equipo cositas para el pelo porque no sabéis cuando vayáis a maquillar que a ver en mi caso todavía va a ser bastante complicado pero bueno así ya lo tengo y si no pues lo utilizo yo entonces compré estas horquillas que ya os gustan el precio y lo iré poniendo por aquí porque ahora mismo no me acuerdo y no tengo el papel vale estas horquillas para el pelo que se cogen así de pinza las encontré que eran súper bonitas así en color rosita y un color azul no sé qué pasa hoy con la iluminación que tengo demasiado sol pero bueno luego compré también del mismo formato estas dos también os dejaré el precio por aquí arriba porque ahora mismo no sé lo que cuestan luego compré pinzas para el pelo así de un tamaño más pequeñito yo como tengo el pelo bastante lacio las pinzas grandes se me resbalan las piezas pequeñas me apaño mejor con ellas luego compré también este estuchito que contiene bastantes cositas tiene las pinzas gomas horquillas clips y pensé que era muy práctico porque como ya venía así en el estuche pues para llevarme en el kit de maquillaje en la maleta me iba a ir muy bien y de hecho lo voy a meter ya a veo que tiene también gomitas pequeñas había pensado que era todo clips pero no son dos compartimentos como está la pegatina en medio parece sólo uno pero son dos que se ve fatal estoy y ya por último me compré este set de brochas de maquillaje así con las colas de sirena que me encantan y son cinco brochitas ya tengo bastantes lo que pasa es que es el rollo de que si las utilizas y no las limpias enseguida sobre todo las que tiene las que se utilizan para la base o todo lo que sea en crema se queda como adherido enseguida a los pelitos de la brocha y queda sucia no me gusta entonces compré estas que estas también me las voy a llevar al curso de maquillaje junto con las que ya tengo y bueno básicamente las compré por esto porque como tenían la forma así de la sirena y creo que las cuando las compré estaba bastante bien de precio pero es que no me acuerdo y no tengo el papel pero bueno pues que súper suave sí sí es muy muy suave estas os las recomiendo pero desde ya pues por ejemplo las unas que compré no sé si recordáis una colección que hubo de mercadona creo que el año pasado que eran unas brochas y eran súper súper duras y de hecho a la segunda lavada todavía quedan más duras o sea que no voy a cambiar voy a cambiar las del mercado y voy a poner estas o sea que y ya está pues estás hasta aquí la compra de maquillaje espero que os haya gustado mucho recordar de suscribiros si no os hay suscrito todavía ahora no sé si va a salir por aquí o por aquí por aquí suscribiros si no os habéis suscrito todavía si queréis seguirme en mi canal de instagram con gafas a lo loco que es ahí es donde cuelgo el día a día las ofertas los chollos cosas que voy encontrando y ya está compartir es vivir así que si compartes los vídeos os voy a agradecer enormemente y un beso muy muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias por estar ahí chao